¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues en el video de hoy les voy a responder algunas preguntas que me han estado haciendo desde que llegué a Canadá. Pero primero vamos a dar la vuelta, vamos a dar el rol y vamos a meternos a un boom track bastante chido y ahorita les respondo a todos. Bueno banda, no olviden que pueden empezar dándole like a este video. Bien, pero antes de irnos les quiero compartir este hack. Esta es la comida más barata que van a encontrar en Canadá y yo creo en todo el mundo. Una pequeña hamburguesa con papas te cuesta unos 5 dólares. Esto definitivamente es lo más barato que vas a encontrar. Así que a cualquier parte del mundo que vayas, si vas a Europa o algún lugar así y quieres economizar, esto es lo mejor. Pues bien banda, el día está medio nublado. ¡Gracias! 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 Pues parece que todavía nos queda media hora de luz, así que la vamos a aprovechar rápido para grabar esa sesión de boom track. ¡Gracias! Llegamos al bike park banda. Es un 100% bike park. Se lo voy a mostrar en otro video porque estaba completísimo. Por ahora si me pongo a darle ya no les voy a poder responder. Entonces por acá tienes una zona de trial. Por acá tienes un boom track de tierra. Y este es el boom track al que le quería venir a dar para hacer un poco de cardio el día de hoy porque no monté. Entonces... Es el mejor boom track que he montado en mi vida. ¡Gracias! 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 El más rápido también. ¡Gracias! 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 Pero... Ya es hora de responder. Pues bien banda, ya es hora de responderles. Voy a abrir mi aplicación de YouTube para ver sus comentarios. Aquí ya estoy entrando al canal. En la pestaña de comunidad seguido estoy subiendo fotos. Y la última que subí les hice una pregunta. Bueno, más bien les dije que dejaran sus preguntas. Y hubo varias que están interesantes. Entre ellas... ¿Qué marca es mi bici? Bueno, vamos a empezar con esa. Vamos a dar like. Mi bici es King Bikes. Pero... Es una bici custom. Porque le he puesto un montón de piezas. Lo que va saliendo le voy poniendo. Y lo que está a mi alcance en ese momento lo compro y se lo pongo. Así que... Mi bici básicamente... Pues son muchísimas marcas. Así que... Luego, luego les voy a hacer un bike check. Ya que quede como yo quiero. Es importante la fuerza en el BMX. Si lo es. Es importante estar fuerte. Porque la bici... A menudo es una bici un poco pesada. Así que... Es importante que tengan un poco de fuerza. Quizás hacer un poco de pesas. Y eso les va a ayudar. ¿Qué marca de bici me recomiendas para empezar? En nuestra página tenemos una bici para principiantes. Puedes entrar ahí y checarla. Sortea algo Sergio. Pronto espero. ¿Cuánto mides o qué talla es tu manubrio? Saludos desde Ecuador. Mido 1.70. Yo soy de estatura promedio. Realmente no soy muy alto. Pero mi manubrio es 8. Medida 8. Es pequeño pero es justo lo que necesito. Haz un bike check de tu bike pronto. ¿Qué opinas de los riders? ¿Qué opinas de los riders? ¿Qué hacen a un lado? ¿O flaquean? ¿O van empezando? Ah ok, ok. Ya entendí. ¿Qué opino de los riders? ¿Qué te hacen sentir mal cuando vas empezando? Supongo. Pues... Opino. Que a todos nos pasa. Yo también empecé así. Llegaba... Los profesionales o los que le daban más chido siempre me hacían sentir un poco inferior. Pero eso también me dio coraje a mí para seguir progresando y seguir mejorando. Creo que te lo tienes que tomar por ese lado. Y no por el lado emo. El lado sad. Decir... Ay... No me quieren en el skate bar. Ya no voy. ¿No? Al contrario. Usa lo negativo y transforma lo en positivo. ¿Qué va primero? ¿El cereal o la leche? Creo que el cereal. ¿No? ¿Te recomiendas una bici de 5000 para empezar? Claro que sí. Es... Es un buen precio. Supongo que debe tener buenas piezas. Puedo salir en tu video. Quizás algún día. Miguel ALB. Eres el mejor bro. Gracias por el patrocinio bro. Gracias a todos los que están patrocinando el canal. Chido, chido. ¿Qué otro país deseas visitar? Quizás España. Me gustaría visitar Barcelona. Es un buen lugar para montar. Quizás París. No lo sé. Pero... Honestamente me gustaría más primero ir a Argentina o a Colombia. El skate. Sería bueno practicar BMX. Para tener más conocimiento. Eric Sánchez. Si estaría chido que lo hicieras. ¿Por qué no? Para empezar en el BMX es importante tener una bici. Una buena bici para empezar en BMX. Eh... Beto. Eh... Beto es importante... Que si no es la mejor bici mínimo sea una bici ligera. Porque... El BMX... La mayoría de bicis baratas son muy pesadas. Entonces eso a veces puede ser un problema. ¿Fue tu experiencia desde el inicio hasta el final de tu viaje a Canadá? ¿Bueno o malo? Ha sido bueno hasta ahorita. No ha finalizado el viaje. Sigo aquí en Canadá. Pero... Hasta ahorita va todo bien. Aparte una bici sin importar el precio. ¿Con qué partes te la armarías? Yo creo que una With The People con Eclat. Así es lo más fino para mí. Yo armaría una bici full With The People y Eclat. Ah... Irás al Vans Pro Cup este año. De Osvaldo BMX... BMX... Eh... Vans Pro Cup ya es en una semana. No creo poder ir. Lo siento. ¿Cuánto te has gastado en tener tu BMX al 100? No sé. Hasta 15 mil pesos mexicanos. Manda saludos. Que música te gusta. Es una verga. Me inspiras. Lo de la música. Quizás después haga un tag sobre eso. Porque de verdad son muchas las canciones. ¿Cuándo llegará mi gorra que pedí hace dos meses? Banda. Los que han pedido algunos productos de la tienda. Como estoy acá. Tuve problemas con mi cuenta bancaria. Entonces... No puedo sacar el dinero. No puedo enviarlo a México. Es un desmadre. Pero en cuanto esté en México voy a solucionar todo eso. Y van a salir sus envíos. Así que... Gracias por la paciencia. ¿Cuánto tiempo duras haciendo un video? No sé. No sé. Dos minutos. Haciéndolo duro más. Pero por lo general trato que sean cortos. ¿A qué vine a Canadá? Pues vine a grabar. A conocer. Y a ver cómo está la onda por acá. Ya que no sé. Vi muchos videos. Me pareció interesante. ¿Por qué iniciaste en el BMX? ¿Quieres apoyarme desde el principio? Inicie porque me gustó mucho. Es un deporte bastante chido. Pero ya contesté eso en otro video. Entonces búsquenlo. ¿Cuántos años llevo en el BMX? También lo contesté en otro video. Así que entren al canal. Por ahí debe estar. Creo que la pregunta más importante de la que me habían hecho. Es si me voy a quedar a vivir en Canadá. Creo que es la pregunta que a todos les interesa ahorita. No sé. Lo he pensado. Pero no estoy seguro. Es decir. Es un procedimiento largo. No es como que digas. Me puedo quedar aquí ya. No. No funciona así. Pero. Si tú quieres. Lo puedes hacer. Mi plan obviamente es hacerlo de la manera legal. No sé. Quizás en un futuro. No estoy seguro siquiera. Si me quiero quedar aquí o no. Pero está chido conocer. Ver que hay por acá. Y no sé. O sea. Esa decisión. Quizás la tome dentro de unos meses. Justamente ahorita no sé. Como les dije. Estoy pensando en regresar a Guadalajara. En unos días. A México. Más o menos dos meses más. Así que en esos dos meses voy a estar grabando más por acá. Y después voy a estar un tiempo en México. Y esa decisión la tomaré estando allá. No sé. Voy a empezar algún trámite quizás. Pero me gustaría visitar otros lugares. Estaba pensando quizás ir a California. Porque hay lugares muy chidos ahí. Entonces. No sé qué va a pasar en el futuro. Les recomiendo estar en contacto aquí en el canal. Estar leyendo. Estar comentando. Compartiendo. Pueden seguirme en Instagram. Ahí seguido estoy subiendo historias. Y cosas relacionadas a todo lo que hago en el BMX. Y lo que hago en mi vida personal. Así que es una combinación de ambas. Y es material que no van a ver aquí. Entonces. Si les interesa un poco más sobre la vida en Canadá. Pueden escribirlo. Pueden enviarme mensajes. Banda. Pues esto fue todo. Denle like. Ya saben. Suscríbanse. Si les gustó. Y si quieren saber más de Canadá. Solo escríbanme abajo. Yo con mucho gusto. Les voy a platicar todo lo que he conocido hasta ahora. Pero. Es importante que ustedes pregunten primero. Y pronto. Va a haber otro video de preguntas y respuestas. Así que. Nos vemos pronto. Síganme en Instagram. Yo soy Sergio. Estos Boom Riders. Y. Boom Bitch. Vamos. 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 Banda. Pues. La noche ya nos alcanzó. Ya no hay mucho que hacer. Quizás sacamos algunos trucos por aquí. Pero. Si no. Esto va a ser todo por hoy. Así que. No lo sé. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.